El atleta generaleño ganó en su categoría y en la clasificación general en el Exterra de República Dominicana que se realizó este fin de semana. Y esa victoria le selló a Edier Godínez el boleto para competir en el Mundial que se realizará en Hawái el domingo 5 de diciembre. Estoy muy contento, ya hoy domingo cerramos lo que es la participación aquí en Exterra de República Dominicana. Logramos ganar el overall del evento en categoría de edades y un super evento muy bonito, la organización muy buena, estuvo buena la premiación, el mar perfecto y el ciclismo bien duro, eso me favorecía porque había mucha montaña y la carrera ahí pues bastante arena, mucha playa, un poco más complicada y el calor muy fuerte. Con 3 horas 6 que fue mi tiempo, llegué a meta y pues nos llevamos el triunfo para Costa Rica y el pase para Hawái, Maui en diciembre si Dios lo permite. El tiempo de Edier fue de 3.06.16, orgullo de nuestro cantón.